descubre el poder del código sagrado 204 para equilibrar el séptimo chakra esta meditación a través del mantra de los códigos sagrados número 204 busca conectarnos con la mejor forma para equilibrar el chakra de la coronilla buscando que cada uno de los mensajes de nuestra conciencia superior y esa luz divina que nos conecta con este canal de amor y sabiduría llega a nosotros y fluya para llenarnos de paz serenidad y sobre todo de mucha iluminación el día de hoy te voy a pedir que finales y exhales conmigo lentamente cerrando tus ojos relajando tu cuerpo y calmando tu mente imagina un resplandor de luz blanca en la parte superior de la cabeza dirige tu atención siempre a la respiración siente como el aire entra y sale de tu cuerpo de manera natural con cada inhalación imagina que inhalas luz y sabiduría del universo y con cada exhalación liberas cualquier tensión o pensamiento que te distraiga sigue inhalando y exhalando ahora visualiza una corona de luz brillante en la parte superior de tu cabeza esta representa la apertura de tu chacra de la corona representando así la apertura de tu séptimo chakra imagina que esta corona o este aro de luz se expande llenando todo tu ser con una sensación de paz y conexión espiritual con esta sensación vamos a activar el código sagrado 204 a través de 45 afirmaciones al finalizar cada una repetiremos el número 204 mantente conectado con esta apertura con esta luz y con esta información y estas palabras sabias que llegan en este momento para ti escucha detenidamente cada una de las afirmaciones y permite que tu chacra de la coronilla se equilibre con cada palabra comencemos mi chacra de la coronilla está en perfecto equilibrio y armonía 204 soy uno con la conciencia universal y divina 204 la sabiduría universal fluye a través de mí 204 mi mente se abre a la iluminación espiritual 204 estoy conectado con lo divino en todo momento 204 la paz y la serenidad son mi estado natural 204 mi séptimo chakra se expande hacia la conciencia cósmica 204 sigo mi camino espiritual con confianza y la conexión 204 soy un canal de amor y sabiduría divina 204 la conexión con lo divino enriquece mi vida 204 mi mente está llena de claridad y comprensión 204 la conciencia superior guía mis decisiones 204 la luz de mi chacra de la coronilla ilumina mi camino 204 de la coronilla ilumina mi camino 204 soy consciente de la unidad en toda la existencia 204 mi espiritualidad es una parte esencial de quien soy 204 confío en la guía de mi intuición divina 204 la conexión con lo divino me llena de gratitud 204 mi mente se abre a nuevas las perspectivas y conocimientos 204 la iluminación espiritual es mi destino y mi propósito 204 soy un ser espiritual experimentando la vida humana 204 la sabiduría universal se revela a través de mí 204 mi chacra de la coronilla brilla con la luz divina 204 estoy en sintonía con la conciencia cósmica 204 soy un canal de paz y amor en el mundo 204 la conexión con lo divino nutre mi alma 204 mi mente se alinea con la verdad universal 204 confío en la guía de lo divino en cada paso de mi camino 204 la iluminación espiritual es un regalo que honro 204 la sabiduría ancestral fluye a través de mí 204 soy consciente de la unidad de todo lo que existe 204 de todo lo que existe 204 mi espiritualidad se conecta con el propósito de la vida 204 la conexión con lo divino enriquece mis relaciones 204 mi mente es un reflejo de la verdad cósmica 204 la paz interior es mi estado natural 204 mi chacra de la coronilla se ilumina como la verdad 204 estoy en sintonía con la conciencia universal 204 soy un canal de conocimiento y comprensión divina 204 la iluminación espiritual es una búsqueda constante en mi vida 204 mi chacra de la corona se abre a la esencia divina 204 estoy conectado con el poder del universo 204 mi mente se llena de luz y amor divino 204 y amor divino 204 sigo mi camino espiritual con alegría y gratitud 204 la conexión con lo divino me llena de paz interior 204 mi chacra de la coronilla está en perfecta armonía con el universo 204 204 inhala y exhala sigue conectado con esta luz maravillosa que viene de arriba y te nutre y que retroalimentas de nuevo con esta conexión de iluminación con el universo repite esta meditación por siete días para poder equilibrar tu séptimo chakra y permitirte profundizar tu conexión espiritual y conciencia superior para mí es un honor acompañarte diariamente a activar este mantra con código sagrado a través de esta meditación activa si te gustó este vídeo por favor regálame un me gusta suscríbete activa las notificaciones y me encantaría leer tus comentarios espero que mañana nos volvamos a encontrar para seguir activando tu código sagrado gracias por permitirme estar a tu lado para mí será un honor acompañarte diariamente